El jugamiento de la raza Nelore, Nelore Mocho Se ha realizado el jugamiento de las razas Nelore, Nelore Mocho El jugamiento ha sido realizado por tres jueces credenciados por la Asociación Brasileira de Creadores de Cebu el señor José Ferreira Pankowski el señor Burilo Miranda de Melo y el doctor Rafael Mazão Bueno, contentos, ya casi hemos concluido el jugamiento de las razas Nelore, Nelore Mocho mañana los reiniciamos con el campeonato Vaca Mayor Muchas gracias, un año más aquí en la Fexpo Beni muy agradecido aquí con todo lo que es la feria de la Fexpo Beni en esta edición Sausalito como siempre participando y demostrando lo mejor de la genética a nivel nacional Hay que felicitar a los expositores hay que felicitar también a los jueces hoy día pude escuchar y creo que es motivo de orgullo que hay animales los cuales se valoran lo suficiente como para que puedan ir a otro país escuchábamos uno de los jueces decir que esos animales deberían de estar en Brasil y eso creo que es motivo de orgullo de todos los bolivianos más allá de los expositores hoy día es importante también que venga la gente de otros departamentos aquí a la Fexpo esto es parte de la Fexpo el juzgamiento es parte de la Fexpo Beni y obviamente nos encantaría tener más público del interior del país